hola amigos de técnico pc valencia bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en este nuevo vídeo tutorial vamos a aprender a extraer un archivo iso con el programa winrar veréis que es muy sencillo bien recordaros que tenéis el tutorial de cómo descargar e instalar winrar en nuestra página web simplemente tenéis que buscarlo o lo tendréis en tutoriales relacionados también bien veréis que en windows 7 es muy fácil porque tenemos un archivo iso veis que es un archivo iso pues simplemente tenemos que darle clic derecho abrir con winrar y le diremos extraer en la carpeta especificada también podemos hacer windows admite la función de drag and drop que es arrastrar directamente por ejemplo si la queremos en el escritorio arrastramos está como tiene como pesa muy poco es muy poco tamaño lo que tiene pues tarda muy poco pero lógicamente si son más gigas tardará un rato en extraer bien y aquí tendremos todos nuestros archivos bien espero que os haya resultado de utilidad y no dejéis de visitarnos un saludo desde técnico pc valencia puntocom